Asumada, ahora de verdad, las dudas son muy buenas Banda Ancha Móvil del Cell Ahora con el doble de Megabytes o Gigabytes Presenta Pues seguimos en las oficinas de Electronic Arts, Monch Uno de... ahorita ya probando uno de los... No sabía que hablabas también en English Lo que pasa es que no hay quien pensar Soy fluido en Simlish, portugués, Klingon y Esperanto Y también en Hebreo Antiguo Sí, pero antes de que continuemos con esta reseña Digo, ya lo vieron en Simlish Me entendieron perfectamente todos ustedes Pero aún así, Sims 3 es el éxito O de los mayores éxitos de PC Si no es el juego más vendido Porque cualquier cantidad de personas lo juegan Desde además de casa, mujeres, chavas Pues todos básicamente Todos quieren tener su vida alterna Llega a las consolas Llega a PlayStation 3 Llega a Wii Llega a Xbox 360 Lo cual pues simplemente ya te permitirá tener Esta misma interacción de este simulador de vida Desde tu consola Puedes crear tu propio personaje Puedes crear uno o varios 55 mil personalidades alternas Con diferentes sueños y deseos Sus expansiones Y básicamente vive su vida Es decir, lo levantas Tienes su horario Lo mandas a comer Lo mandas a trabajar Lo mandas todo eso Y pues el chiste es Tratar de jugar con la vida de otros personajes Y pues divertirte en ese hecho Tú, por ejemplo Si quieres ser un Evil Doctor from Genius Hell ¿Lo puedes hacer? Lo puedes hacer Si quieres ser un comediante Un mimo Decir qué hubiera pasado de mí Si hubiera hecho Si hubiera sido un mimo Los sábados En los mercados populares Lo puedes intentar Y ver si funcionaría o no Aquí lo más importante Es que ya de Sims Llega a las consolas Sí Ya saben Lo más importante también de Sims Es la comunidad Que se forma en línea En el sentido de Pues que puedes interactuar Con otras personas Que están conectadas A través de un servicio en línea De Xbox De Playstation Como Playstation Network O Xbox Live Puedes interactuar Intercambiar Y poner a convivir A tus Sims Así desde Desde que te los encuentres En un nightclub O en un bar Hasta pues simplemente Ir a nadar al gimnasio O invitas a tu casa A un amigo tuyo virtual Exactamente O sea Es un simulador de vidas Pero por algo Es tan exitoso Es para todas aquellas mujeres Que se estuvieran preguntando ¿Qué hubiera pasado Con el Con el Príncipe Azul? Huelgan a revivir su historia Quizás en esta Se casan con él ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que mientras estaba haciendo Este video Mis amigas Llegaron Y me estaban tocando Por la ventana Así que les ardiera Y me valió goma O sea que Ya se fueron Me quedé viendo la tele Tú querías jugar A la comienita No, a la pijamada Ándale Pues digo ya Si puedo hacer una Voy a hacer como cualquier hombre En internet Una mujer de 15 años O sea Su guapísima Guapísima Super stalker Super stalker Y si ustedes no lo han hecho Están mintiendo Porque todos lo han hecho en su vida ¿Cuál era tu nickname? No, de hecho la verdad Nunca lo he tenido Un nickname Pero pasa mucho en Juegos de Roll En línea Como